Hola amigos, están invitados este próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Tengo a Daniela Pereira de Fuente Q. Bendiciones a todos, gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea de bendición para ustedes este programa. No se lo pueden perder para que sepan más de nuestra música y para que puedan ser bendecidos a través de nuestros testimonios. Bendiciones, bye. Bendiciones, nos vemos, no se lo pierdan. Bendiciones, nos vemos. Bendiciones, nos vemos. Bendiciones, nos vemos. ¡Gracias!